bienvenidos una vez más al segmento de vagando con ph nos encontramos en texistepeque estamos en santa ana y venimos desde chalaterango por el autos de metapan y vinimos a parar aquí a texistepeque así es que vamos a conocer un poco más de este destino turístico y desde luego siempre con nosotros para que puedan ustedes apreciar cada uno de esos lugares y también del tour aéreo y acuérdense que hay un dato curioso y un dato importante es que vamos a conocer más de lo que tiene este bonito lugar me siguen un dato importante es que vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Vamos a conocer un poco más. ¿Les parece? Sí. Santiago anda bien emocionado. Así que bueno, vamos a conocer un poquito más. Y desde luego siempre se suscriben. Se suscriben. Ajá, se suscriben, lo comparten. Lo comparten. En un comentario. En un comentario. Que activen la campanita. Que activen la campanita. Para las notificaciones. Para las notificaciones. Y vamos a seguir. Y no tiren la basura en el lado de la tierra. Tiren la basura en el lado donde corresponde. Donde corresponde. Siempre es una recomendación de Santiago Peachi. Vamos. ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Un saludo especial para él y bueno, veamos qué hay acá adentro de la iglesia. Tiene una fachada muy bonita también. El lugar está impresionante. Por favor, siempre devagando con PH se suscriban, lo comparten y que disfruten de cada segmento. Y no tiren en la basura del suelo. No tiren donde responde. Sí, de hecho está muy limpio por acá. Así que, bueno, continuamos y nos despedimos. ¿De acuerdo? Sí, de hecho está muy limpio. Gracias. 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 Gracias.